¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí arriba! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Campaná! ¡Aquí rompele! ¡Pues por eso! ¡Pues por eso! ¡No! ¡No lo extrapo! ¡Pues por eso! ¡No, no... ¡Pues por eso! ¡Pues por eso! ¡Que pasen! ¡Pues por eso! ¡No, tú no, tu no! ¡Gracias! 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 ¡Coglione! ¡Coglio! ¿Vinilla? ¡Vinilla! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.